Amigos, Gloria Sánchez para Banda Mez Grupero y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí desde Escapé Jaripeo, por supuesto, con Rancho Cemental, patrocinador oficial y bueno, qué mejor aquí para estarles haciendo la invitación este 11 de marzo que se presenta un gran evento. Bueno, qué te parece, háblale a toda esa gente que necesita esa invitación y que están los chicos ya listos para ese gran día. Pues bueno, ya podemos ver a los jinetes listos, los muchachos para este próximo 11 de marzo, el torneo de la temporada 2018 con 21 ganaderías. Uno de ellos que estará participando es el Fiero, el Fiero de Guanajuato que viene participando con Rancho Los Arenales. Hola, buenas tardes, mi nombre es, mi nombre es, mi nombre es Fiero de San Miguel de Ina, Guanajuato, estaremos echándole las ganas en el torneo 11 de marzo. Primeramente Dios, venemos con la ganadería Rancho Los Arenales, con el toro Fiebre Mortal, esperemos en Dios y salir con bien. Y ojalá y nos llevemos un triunfo, vamos a echarle todas las ganas y una invitación a toda la gente que nos está viendo y que nos acompañe. Primeramente Dios, domingo 11 de marzo, aquí estaremos echándole ganas. Así es. ¿En cuánto tiempo te lleva a dominar un toro? Háblale a toda esa gente que está interesada, a esos chavos que quieren venir a hacer una monta ese día y que no se animan porque piensan que no la van a hacer. No, pues la verdad es que viene puro jinete bueno, puro jinete seleccionado, toro seleccionado, va a ser un agarrón de poder a poder, toro y jinete y esperemos salir con bien de todos. Y en el nombre sea echarle ganas y que salga el triunfador el mejor y así será, echarle todas las ganas. Bueno amigos, ya lo saben, el día 11 de marzo, unas palabras más. Bueno, deseamos suerte a todos los participantes, mis amigos, patrocinador oficial Rancho Cemental, 11 de marzo, temporada 2018, el torneo de las 21 ganaderías. Aquí lo esperamos, a Escapé Plaza Caripeo. Vándame el grupero. Vándame el grupero.